Hola a todos, esta sería nuestra tercera Navidad. Nosotros siempre hemos trabajado con nuestro peculio, siempre los integrantes de la asociación nos juntábamos, hacíamos nuestros aportes y llevábamos estos regalitos, esta alegría a todos los niños de nuestro distrito. Año a año nosotros hemos ido implementando la cantidad de lugares a donde llevamos esta alegría. Es por ello que este año nosotros estamos pidiendo, estamos tocando puertas como primer año, que nos puedan apoyar. Nosotros como integrantes de la asociación, entre nosotros estamos reuniendo ya como 288 juguetes, pero nuestra meta es llegar a mucho más, 500, quizás, ¿por qué no? 700 niños. Nosotros ya tenemos el padrón, estamos trabajando con los responsables de cada sector. Este año vamos a seguir visitando una vez más las huertas, San José Alto, Tupamaro en Chiquitoy, la Laguna del Pato en Chiquitoy, el sector Buenos Aires en Santiago de Cao. No solo nos estamos centrando en Cartabia, sino en todo nuestro distrito, y es por ello que nosotros queremos acudir a personas de buen corazón, que deseen colaborar, ya sea con juguetitos, para estos niños llevarles esta alegría, este regalo, es muy importante. Hay niños de escasos recursos, niños que han perdido a sus padres en esta pandemia, niños que tienen a sus padres justo por la pandemia también desempleados, y nosotros queremos llevarles esta alegría. Ser intermediarios entre las personas de buen corazón y esas personas que necesitan para poder llevarles un regalito esta Navidad. ¿Temana, cómo se llama el modo que va a entregar la estructura de un municipio, de un chata por casa, de un dividido, o quizás en un grupo para poder llevarla? Vamos a ir de sector en sector. Nosotros como asociación ya hemos visto en poder dividirnos las tareas para que esto pueda ser algo mucho más rápido, y sobre todo teniendo la conciencia del caso de que aún nos encontramos en pandemia. Desde el año pasado decidimos comprar los implementos necesarios, como la medición de la temperatura y distintos implementos para poder seguir llevando lo que es el cuidado respectivo, sobre todo hacia nuestros niños. Nos vamos a dividir en grupos, vamos a hacer un show, pero aquí en Cartabio. Muchas veces nosotros hemos comenzado desde Santiago, chiquito, perdón, Cartabio y terminábamos en Santiago, pero esta vez va a ser a lo contrario. Vamos a terminar aquí en Cartabio y en Cartabio vamos a hacer un pequeño show para poder confraternizar también nosotros como asociación junto a los niños. Quizás no se pueda hacer a cada lugar por el tema de la pandemia y por el tema también de la aglomeración. Ahora, para las personas que puedan sumarse a los emprendedores, quizás les cae Cartabio, las personas solidarias, ¿cómo pueden contactarse? A través de su página, quizás hay algunos números telefónicos que también están dejando. Sí, justamente el día de hoy con el vicepresidente nos vamos a estar acercando a todos los emprendimientos con los oficios respectivos. En este año hemos decidido tocar las puertas, si bien lo dijo nuestra amiga Dorita, nosotros siempre hemos actuado con nuestro precurio, pero nosotros queremos llegar a mucha más gente y sabemos que aún hay corazones bondadosos y hay personas que en esta pandemia les ha ido también bien y que quizás esa gratitud que tengan con el próximo no los pueda compartir, no para nosotros, sino para los niños. Nosotros vamos a estar gratamente agradecidos, también vamos a estar pasando a las personas quienes nos van a colaborar y hasta en los oficios hechos y esperemos que nos puedan abrir las puertas de sus hogares, de sus negocios, para que nos puedan brindar, aunque sea un juguete, lo que ustedes crean necesario, porque sabemos que para estos niños va a ser de suma importancia, sobre todo robarles sonrisas. Sí, siempre hacemos nosotros en un solo día la entrega, nos dividimos el horario, bueno, nuestra salida es de las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana a un próximo hasta 3, 4 de la tarde, que es nuestro cronograma en todo el día.